Situación del hotel inmejorable. Muy céntrico y muy muy cerca del metro línea 1. Muy tranquilo. Habitación muy bonita, aunque está muy bien. La cama individual de 90 centímetros. Un poco estrecha. Creo que estaría mejor, como cama individual, una de 110 centímetros. Todo estupendo. Lo mejor fue su ubicación. Situado muy cerca del metro para desplazarnos. Junto al Lufre y el Sena. Incluso un día pudimos ir andando desde la Tour de Eiffel hasta el hotel en menos de una hora y fue precioso. Me ha faltado mi pijama de seda de la habitación. Reclamé varias veces durante dos días y no tuve solución. No lo pudieron encontrar y tampoco me recompensaron. El desayuno es disparatado para lo que te sirven 20 euros por persona por día más impuestos. Relación calidad. Muy amable. Buena ubicación. Internet excelente y gratuito. Existe la opción de quedarse más tiempo después del checkout por 50 euros la hora. Café y agua gratuita en la habitación. El aire acondicionado. Nos pareció imposible regularlo. El desayuno es correcto pero el precio es demasiado elevado para lo que se percibe. Nosotros recomendamos coger la habitación sin desayuno y desayunar en otros hoteles de la zona o en algún café, aprovechando la ubicación. ¡Gracias!